Muchas gracias por tercer año consecutivo, la creación de empleo en la economía de Estados Unidos ha disminuido en la primavera. Según el Departamento de Trabajo, apenas 69 mil nuevos empleos fueron creados en mayo y la misma cifra para abril fue revisada hacia abajo a 77 mil. La tasa de desempleo aumentó de 8,1 a 8,2 por ciento en mayo. Por sectores, por ejemplo, la manufactura aumentó 12 mil empleos, mientras que la construcción perdió 28 mil. Otros sectores donde aumentaron las contrataciones fueron el cuidado de la salud y el transporte, pero el gobierno recortó personal mayormente a nivel local. El promedio mensual de creación de empleo entre diciembre y febrero aumentó en 245 mil. En contraste, entre marzo y mayo, el promedio mensual bajó a 96 mil nuevos puestos de trabajo. Estas cifras decepcionantes de creación de empleo durante los pasados tres meses son consistentes con los últimos datos divulgados por el Departamento de Comercio sobre la tasa de crecimiento económico. Durante el primer trimestre de este año, dicha tasa alcanzó apenas 1,9 por ciento. Por ser este un año electoral, ambos contendientes comentaron las nuevas cifras en beneficio propio. Sin embargo, más allá de la fricción electoral y los diferentes factores que se invocan para explicar el tercer año de caída primaveral, las cifras revelan que algo más debe hacerse para que se sostenga una reactivación más vigorosa. Ante la polarización y el empate entre ambos partidos políticos, en Washington la atención se ha volcado hacia la próxima reunión de la Reserva Federal del 18 al 19 de junio. Para Economía y Finanzas desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.